Llega fin de año y desde el Partido Obrero creemos que hace falta abrir un debate con todos los trabajadores, en especial con los que votaron a Vilca en las últimas elecciones. Atravesamos una situación gravísima, una inflación imparable, salarios y jubilaciones hundidos en la pobreza. Son los culpables de todo esto los políticos capitalistas que nos gobiernan. El Frente de Todos, Morales y Cucuy, son un verdadero fracaso. Quisneristas, macristas y radicales, todos están con el ajuste al pueblo y la entrega de los recursos naturales. Gobiernan para el FMI los patrones y las multinacionales. La bronca con estos políticos es cada vez mayor y se refleja en las luchas que crecen día a día, como en la salud, los municipales, el movimiento piquetero y las mujeres. Nuestro desafío es superar a estos gobiernos fracasados. El Frente de Izquierda tiene que ser la expresión política de todas las luchas. Por eso desde el Partido Obrero le propusimos al resto de los partidos del FITU un congreso abierto del Frente de Izquierda, donde podríamos juntarnos miles de trabajadores y luchadores para discutir un plan de acción en la calle y para enfrentar a Morales y al PJ en las elecciones adelantadas de mayo. El FITU realizó una elección histórica en 2021. Nuestro desafío es transformarla en la organización independiente de los trabajadores, de las mujeres y la juventud. No alcanza y es un error de los compañeros del PTS anunciar la candidatura de Alejandro Vilca, vicepresidente y gobernador, a espaldas del resto del Frente de Izquierda y las luchas más importantes. Preparemos para 2023 un gran congreso del Frente de Izquierda, donde nos juntemos miles de trabajadores y luchadores, discutamos un plan de acción, discutamos una salida a la crisis y también elegir a los mejores candidatos del Frente de Izquierda para enfrentar a este régimen de hambre y miseria en las elecciones adelantadas de mayo. Organizate con el Partido Obrero para impulsar esta gran iniciativa.